Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos más comunes de las personas retraídas. 1. Evitación social. La evitación social es un comportamiento común de las personas retraídas. Esto significa que pueden evitar situaciones sociales que les resulten incómodas, desagradables o que les causen ansiedad. Las personas retraídas pueden evitar situaciones sociales por varias razones, como el miedo a ser juzgadas o evaluadas negativamente por los demás, la falta de confianza en sí mismas, la vergüenza o la falta de habilidades sociales. La evitación social puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas pueden evitar por completo las situaciones sociales, mientras que otras pueden intentar participar, pero sentirse incómodas o ansiosas durante el evento. 2. Tímides. Las personas retraídas pueden ser tímidas o inseguras en situaciones sociales, lo que puede hacer que se sientan ansiosas o incómodas al interactuar con los demás. La timidez es un rasgo de personalidad que se caracteriza por la tendencia a sentirse incómodo o nervioso en situaciones sociales y tener dificultades para interactuar con los demás. Es un comportamiento común entre las personas retraídas y puede ser una barrera para establecer relaciones sociales significativas. La timidez puede manifestarse en diferentes situaciones sociales, como en grupos grandes o pequeños, en eventos públicos o en situaciones en las que se espera que uno hable en público. Las personas tímidas pueden tener dificultades para iniciar conversaciones, participar en grupos o expresar sus opiniones. La timidez puede tener diferentes niveles de intensidad y puede estar influenciada por factores como la genética, la educación y la cultura. 3. Aislamiento Las personas retraídas pueden aislarse socialmente, lo que significa que pasan la mayor parte del tiempo solas, en lugar de interactuar con amigos o familiares. Las personas retraídas pueden sentirse más cómodas y seguras en su propia compañía y pueden preferir pasar su tiempo solas, en lugar de interactuar con amigos, familiares o conocidos. Es importante recordar que el aislamiento no es lo mismo que la soledad elegida. La soledad elegida es cuando una persona decide pasar tiempo sola para cuidar su bienestar emocional, mientras que el aislamiento se caracteriza por la evitación del contacto social y la desconexión emocional de los demás. 4. Dificultad para iniciar o mantener conversaciones Las personas retraídas pueden tener dificultades para iniciar o mantener conversaciones, lo que puede hacer que parezcan poco interesadas o poco amigables. Esto se debe a que pueden sentirse incómodas o inseguras al interactuar con los demás, y pueden tener dificultades para encontrar temas de conversación o mantener el flujo de una conversación. Algunas personas retraídas pueden evitar por completo hablar con los demás, mientras que otras pueden intentar participar en una conversación. Pueden parecer silenciosos o distantes, o pueden evitar hacer preguntas o contribuir con sus propias ideas y opiniones. 5. Bajo nivel de expresión emocional El bajo nivel de expresión emocional es otro comportamiento común de las personas retraídas. Esto se debe a que pueden tener dificultades para expresar sus emociones abiertamente a los demás, lo que puede hacer que parezcan distantes o fríos. Las personas retraídas pueden tener dificultades para expresar emociones por varias razones. Pueden haber sido criadas en un entorno en el que no se animaba la expresión emocional, o pueden haber tenido experiencias negativas en el pasado que les han llevado a suprimir sus emociones para evitar ser heridos. También pueden tener miedo de ser juzgados o rechazados por expresar sus emociones abiertamente. Es importante recordar que la expresión emocional no siempre tiene que ser abierta y extrovertida. Las personas retraídas pueden encontrar formas de expresar sus emociones de manera más útil, como a través de la escritura, el arte o la música. 6. Evitación de actividades físicas. Esto puede manifestarse en la forma de evitar actividades deportivas o de ejercicio físico, o evitar situaciones en las que se requiere interactuar físicamente con los demás, como bailes o reuniones sociales. La evitación de actividades físicas puede deberse a varias razones. Las personas retraídas pueden sentirse incómodas al interactuar físicamente con los otros, lo que puede llevarles a evitar situaciones en las que se requiere este tipo de interacción. También pueden tener baja autoestima y preocuparse de cómo los demás las perciben físicamente. Recuerda que puedes reservar tu cita de psicoterapia con Aprendamos Psicología. En la descripción tienes el enlace. Para saber más acerca de tipos de personalidad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente video. Hasta la próxima.